El Espíritu Santo 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 Observa los pensamientos que llegan a tu mente, pero no te apegues a ninguno de ellos. Imagina que flotan como nubes en el cielo, apareciendo y desapareciendo sin que te afecten. Deja que tu mente se calme, permitiéndote estar en un estado de serenidad y paz interior. El Espíritu Santo El Espíritu Santo Regresa a tu respiración. Inhala profundamente, contando lentamente hasta cuatro, y luego exhala lentamente, liberando cualquier tensión restante. Sigue este ritmo de respiración tranquila y consciente. El Espíritu Santo Es el Espíritu Santo DesSHUHA Conforme la meditación llega a su fin Lleva tu atención de nuevo a tu cuerpo Siente cómo estás más relajado y calmado que al principio de la meditación Tómate un momento para agradecer este tiempo que te has dado para cuidar tu bienestar Cuando estés listo, suavemente comienza a mover tu cuerpo Llevando conciencia a cada movimiento que haces Abre tus ojos lentamente y regresa al presente Sintiéndote renovado y en paz Recuerda que la práctica regular de la meditación puede ser beneficiosa Para reducir el estrés y aumentar la sensación de bienestar en tu vida diaria Espero que esta meditación te haya ayudado a relajarte Esto es todo por hoy Quiero darte las gracias Por dedicarte estos minutos Para tu crecimiento y desarrollo personal Te propongo Que compartas esta meditación con algún conocido Que pueda beneficiarse con ella Recuerda que todo lo que compartimos Nos regresa multiplicado El universo es infinito Vivir en agradecimiento y compartir Es de grandes Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!